¿Qué es la capacitación de fichero de culto? Previamente lo hicimos en Puerto Madryn y en Trelew y bueno, lo seguimos desarrollando en todo lo largo de la provincia. Perfecto, ¿y se pueden acercar todos los que quieran o simplemente lo que venimos a buscar es tratar de que todas las iglesias evangélicas o no católicas de la ciudad de Esquel puedan tener este fichero porque creemos que le da credibilidad al trabajo de ellos y bueno, al nuestro también. Es un programa provincial donde lo desarrollamos a lo largo y ancho de la provincia, es la tercera esta de Esquel y bueno, próximamente iremos a Sarmiento, Comodoro y bueno, a terminar de realizar toda la provincia. Gracias. 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 Gracias.